Vamos a tocar rojo, lo cual trae mucho mal humor y si es un exceso, trae enfermedades mentales. Obviamente ella no está en el proceso de enfermedad mental, pero posiblemente por ser escopio se frustra mucho. ¿Eso es verdad? Dice que sí. ¿Qué sientes en la cabeza? ¿Movimiento? Sí, se está moviendo todo. Ahora estoy viendo los pétalos del chacra corona, que son mil pétalos, no veo los mil, pero sí veo pétalos grandes y gordos, color blanco que no los veía antes. Entonces ella quiere pararse y decir, ya, a mí esto me gusta mucho, esto es lo que a mí me gusta. ¿Eso es verdad? O sea, le encanta la metafísica. Ya, 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 vamos a ponernos a trabajar. Esto está sentado, no, 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 aquí hay que trabajar. Pero lo está diciendo con gusto. Cuando usted se alinean con su misión, no es trabajo, es como jugar. ¿Tú te hiciste una cirugía en las caderas, en la de la espalda? En la cadera. Ok, vamos a ver si, no sé, si esto funciona ahí. Entonces, mira a ver si sientes algo, no sé. Ahora sí, ahí estoy al nivel correcto. ¿Sientes algo? ¿Qué sientes? Si esta parte no me duele para nada. Pero no, 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 no hay gran movimiento ahí. Hay pensamiento, pero no hay gran movimiento de energía. Aquí sí. Sale hasta aquí lo blanco. Vete a los blancos inmensos. Ok. Y ella está diciendo en su mente, a ver si está en contacto. Ella está diciendo, Jesús, ¿viste? ¿Viste Jesús? Tú eres muy de Jesús. Bueno, me encanta Jesús, sí. Le encanta Jesús. Pero le está diciendo Jesús, ¿no viste Jesús? ¿Viste? No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. No sé por qué estaría diciendo eso, pero eso es lo que está saliendo de ella. Amén. 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 lo tiene literalmente hirviendo las energías lo cual significa que tiene la cabeza demasiado caliente demasiado celular ok necesita bajar el volumen vamos a tocar esto a ver que sale de la cabeza de ella el evento fuego mucho rojo lo cual trae mucho mal humor y si es un exceso trae enfermedades mentales obviamente ya no está en el proceso de enfermedad mental pero podrás posiblemente por ser escorpio se frustra mucho eso es verdad no dice que sí que siempre en la cabeza como movimiento si estamos viendo ahora estoy viendo los pétalos de chacra corona que son mil pétalos no veo los mil pero si veo pétalos grandes y gordos color blanco que no los veía entonces ella está quiere pararse y decir ya a mí esto me gusta mucho esto es lo que a mí me gusta eso es verdad o sea le encanta la metafísica ya 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 vamos a ponernos a trabajar esto está sentado no 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 aquí hay que trabajar pero lo está diciendo con gusto cuando usted se aline con su misión no es trabajo es como jugar tú te hiciste una cirugía en las caderas en la de la espalda en la cadera ok vamos a ver si no sé si esto funciona ahí entonces mira a ver si sientes algo no sé ahora sí ahí estoy al nivel correcto siempre es algo que sientes si esta parte no me duele para nada pero no 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 hay gran movimiento hay hay pensamiento pero no hay gran movimiento de energía aquí sí sale hasta aquí los blancos pétalos blancos inmensos ok y ella está diciendo en su mente a ver si está en contacto y está diciendo jesús viste viste jesús tú eres muy de jesús bueno le encanta jesús le encanta jesús pero le está diciendo jesús no viste jesús viste no sé por qué estaría diciendo eso pero eso es lo que está saliendo de ella no 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 Amén. 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 otro instrumento que tenemos para autosanación y es una pirámide cristal que le llaman en la pirámide marcaba como esto lo tiene literalmente hirviendo las energías lo cual significa que tiene la cabeza demasiado caliente demasiado celular ok necesita bajar el volumen vamos a tocar esto a ver qué sale de la cabeza de ella muchos elementos fuego mucho rojo lo cual trae mucho mal humor y si es un exceso trae enfermedades mentales obviamente ya no está en el proceso de enfermedad mental pero posiblemente por ser escorpio se frustra mucho eso es verdad dice que sí que sientes en la cabeza como movimientos y está moviendo ahora estoy viendo los pétalos de chacra corona que son mil pétalos no veo los mil pero si veo pétalos grandes y gordos color blanco que no los veía antes entonces ella está quiere pararse y decir ya a mí esto me gusta mucho esto es lo que a mí me gusta eso es verdad o sea le encanta la metafísica ya 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 vamos a ponernos a trabajar esto está sentado no 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 aquí hay que trabajar pero lo está diciendo con gusto cuando usted se aline con su misión no es trabajo es como jugar tú te hiciste una cirugía en las caderas en la de la espalda en la cadera ok vamos a ver si no sé si esto funciona ahí entonces mira a ver si sientes algo no sé si esta parte no me duele para nada pero no 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 hay gran movimiento hay hay pensamiento pero no hay gran movimiento de energía aquí si sale hasta aquí los blancos pétalos blancos inmensos ok y ella está diciendo en su mente a ver si está en contacto y está diciendo jesús viste viste jesús tú eres muy de jesús bueno me encanta jesús le encanta jesús pero le está diciendo jesús no viste jesús viste no sé por qué estaría diciendo eso pero eso es lo que está saliendo de ira los buenos días no 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 Amén. 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 Hola, ¿cómo están? Soy Frances Fox. Todavía faltan la mitad de las personas, pero bueno, vamos a empezar. Esta es la clase de chamanismo, de chamanismo a budismo tántrico a lo galáctico. Resulta ser que nos graduamos de los maestros de la Gran Hermanda Blanca. Y el único maestro que se ha aparecido ha sido el Pancho Lama, que es el jefe espiritual del budismo tibetano. El Dalai Lama es el jefe político del budismo tibetano. Eso no lo sabe casi nadie. No es un secreto, pero es que no lo saben. Y el que se apareció es uno que estaba vivo en el tiempo que yo estuve en el Tibet. No es que yo lo conocí. Los Pancho Lama son los que saben manejar la energía de la luz y de la oscuridad. Entonces, estamos entre maestros. No sé si es que están viendo a ver qué nos vamos a merecer en lo que es la calidad de los maestros. A qué nivel vamos a llegar. Vamos a empezar con la armonización mantrista. Creo que todo el mundo que se apuntó para esta clase hoy, yo los conozco. Y yo siento que esta clase está perdiendo energía y yo no sé si es que esta clase es al final de la semana y yo no tengo energía. Es totalmente posible. Pero vamos a hacer la humanización mantrista y entonces yo quiero ir a la historia de lo que es la medicina en el planeta y dónde fue que nos desviamos tanto de lo que es lo básico que mantiene una persona saludable. Porque potencialmente, mirando eso en la historia, vamos a aprender más sobre el chamanismo y qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Dora dice que sus lentes de amatistas se partieron en dos. ¿Eso fue que se cayó o cuando los tenías puestos? Porque es raro que se parten en dos. Casi siempre es un pedacito por aquí. Pero sí a varias personas durante la noche sin que ellos hagan nada, se ha partido y son ataques psíquicos. Dora, si estuviste en el evento de ayer del tercer ojo, puedes ver cómo el tercer ojo, los espíritus galácticos están, su misión es que nosotros no estemos bien en el tercer ojo. Así que no sería raro que fuera un ataque. Pero seguimos. Voy a quitar el chat un momentito y vamos a la armonización. ¿Ok? Lleven su conciencia al punto más bajo del tronco del cuerpo de ustedes, que es el chakra raíz. Ahora bajan dos pulgadas más y van a estar en el piso. Va a haber una puerta, una puerta paralela al piso, no una puerta parada, sino así. Asegúrense de que esa puerta esté cerrada. Mientras que ustedes respiren a ese espacio. Ahora suban una pulgada y van a estar en el espacio del nuevo descubierto chakra platino. Respiren y convierten ese espacio en una flor de lotus. Pétalos con los platinos y esa flor de lotus es una pulgada más ancho que los hombros y son 360 grados. Sigan respirando y suban al chakra raíz entre las piernas. Lo convierten en una flor de lotus, pétalos color rojo. Respiren y suban a dos pulgadas abajo del ombligo. Chakra sacral sexual. Respiren y lo convierten en una flor de lotus, pétalos color naranja. Respiren y suban seis pulgadas y van a estar en el chakra plexo solar. Y respiren y lo convierten en una flor de lotus, pétalos color amarillo. Respiren y suban entre los pechos y ese es el chakra corazón. Lo convierten en una flor de lotus, pétalos color verde nilo. Suban a la garganta, lo convierten en una flor de lotus, pétalos color azul. Y esto próximo va a ser interesante. Suben al tercer ojo, lo convierten en una flor de lotus, pétalos color azul índigo. Suben al tercer, a la chakra corona, lo convierten en una flor de lotus, pétalos color blanco. Y hay mil pétalos y acuérdense que es súper, súper ancho. Sigan respirando. Adentro de ustedes hay un canal central. Aquí arriba hay una puerta. Abren la puerta y ese canal central lo suben con la intención de ustedes. Tropiezan con un néctar y empiezan a canalizar ese néctar a que entre en el eje central y salga por las 72 mil cuerdas. Interesante porque veo ese sistema que es mente, el mío está aquí, no está aquí. Entonces estoy pidiendo de que eso entre y lo está haciendo. No sé si ustedes pueden ver ese movimiento. Pancho Lama me está haciendo así. Ahora visualiza que ustedes están en el mismo centro de la casa de ustedes y que sus cuerdas extienden 18 pulgadas en la dimensión física y después eso hacen y entran en las otras dimensiones. 360 grados. Y vamos a estar aquí unos minuticos porque este ejercicio siempre aumenta el psiquismo. Sigan canalizando el néctar. Cada raticos asegúrense de que la puerta al infierno está cerrado. Que ese néctar que está totalmente asociado con la respiración de ustedes trabajan juntos entre las 72 mil cuerdas. Mira a ver donde ustedes ven amarres, donde ven que los pétalos están deformados o están chiquiticos. Yo veo algo enganchando los pétalos de los tres chakras debajo a como dos pies atrás de mi cadera izquierda. Eso siempre está peor o mejor. Se ven llevando respiración y el néctar a los lugares que ustedes ven que están defectuosos. Yo acabo de cortar en mí una grampa metálica que estaba sujetando esos tres chakras atrás a mano izquierda. Si ustedes ven un bulto así en sus cuerdas, vayan ahí y registren con el dedo para que ustedes no corten una cuerda de ustedes. Y cuando ustedes tropiezan con una cosa metálica, sacan sus tijeras que cortan metal y asegúrense de no cortar la cuerda, el mainstream, y corten el metal. Y van a sentir de pronto como un alivio, como que se relaja, como cuando yo saco la basura de la parte de atrás del chakra corazón de todos ustedes. Ustedes de pronto hacen así y se relajan. Vamos a hacer eso ahora mismo. Voy a ir a la parte de atrás del chakra corazón de ustedes. Entonces, uno de ustedes está sentado en esa silla de madera. Esa famosa silla de madera. Y me está diciendo, esta clase es importante, Francis, presta atención. Parece que esa persona, uno de ustedes mantristas, piensa que estoy un poco desviada. Y es posible que no esté con el enfoque que se supone. Me pasé el día entero con el sombrero de UPS puesto haciendo paquetes porque la persona que envía no pudo venir y no podíamos atrasarnos. Así que me puse el sombrerito y me puse a hacer cajas. Por cierto, me gusta hacer eso. Me gusta trabajar con las manos. Sigan respirando y siguen como jugando con la mente de ustedes. Estirando con su respiración. Estirando esas cuerdas. Buscando donde hay problemas. Donde hay amarres. Donde hay... Eso que yo le digo como que es como el vómito de un gato. Está así mojado, todo así, hace una bola. Y lo que hay es pelos adentro. Esos pelos son las cuerdas de la mente. Que son así de finitos, pero más finitos todavía. Yo estoy trabajando en la parte de atrás del chakra del corazón de ustedes. Adelante del grupo completo. Si yo estoy acá. El grupo de ustedes está en un círculo. Algunos de ustedes están sentados en esa silla de madera. Que se llama un lambing chair. L-A-M-B-I-N-G. No sé cómo se dice en español. Que son las sillas que usaban los que cuidaban las ovejas. Para que no se quedaran dormidos. Tienen una espalda muy alta. Los lados muy así. Y te puedes quedar así, inclinado. Y quedarte despierto sin tanto esfuerzo. Entonces, adelante de todos ustedes. Yo estoy aquí. Ustedes están en el centro. Y en el otro lado hay un insecto inmenso que parece un monstruo. Y lo que básicamente me están diciendo es que no quieren que nosotros sigamos adelante. Con nuestras investigaciones, que la información libera la humanidad, que permite que la humanidad usa su herramienta de creación de una forma correcta. Y no conviene que eso pase. No sé si ustedes saben que en noticias está que han encontrado en el centro de la galaxia acerca de la. El Milky Way, unas cuerdas, filamentos, que son cuerdas de la mente, mindstrings. Yo pienso que son cuerdas del Dios de esta parte del universo. Y eso está correspondiendo con lo que está diciendo este ser que está delante de este grupo. Que estamos en un momento crítico de escoger a dónde va esta parte del universo. Esta parte del universo va a poder entrar o mantener la luz o esta parte del universo va a caer en la oscuridad. Y nos han dicho varias veces que lo he oído muchas veces antes y nunca lo creí, de que este planeta Tierra va a decidir, no por una decisión verbal, sino por las acciones y por el peso que tiene las consecuencias de lo que pasa en el planeta Tierra, va a decidir cómo esta parte del universo va a terminar en la luz o la oscuridad. Y creo que esos filamentos, de nuevo, están en noticias hoy, que se han retratado y creo que va a estar en mi Facebook mañana. Es el Dios de esta parte del universo como despertándose, prestando atención. ¿Qué significa eso para nosotros hoy, este grupo, esta clase? No lo sé. Déjenme preguntar. ¿Por qué no? Si se ha presentado todo esto y uno de ustedes dijo, esta clase es más importante de lo que tú piensas, Francis. Déjenme prestar atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Yo estoy tratando de cifrar lo que me están diciendo. Me está diciendo el Panchen Lama que el tema en este planeta es que nosotros no nos hemos aceptado nosotros. Nosotros hemos dicho esto es un planeta de luz y oscuridad y entonces nos pasamos todo el tiempo luchando en contra de la oscuridad afuera de nosotros, en la política, en el business, en lo que fuera, y adentro de nosotros tratando de tapar nuestros defectos. Y que eso ha partido el planeta y ha bloqueado el proceso de evolución porque nosotros no nos aceptamos nosotros. Y que el tema de abrir esa puerta a la oscuridad es un tema sumamente importante. Hasta en este grupo que tiene que ver con lo que es mantener la salud o recobrar la salud. Me estoy acordando del chamán Arhuaco, el amigo mío de la montaña ahí al lado de Santa Marta en Colombia, que cuando él encontraba espíritus pegados a las personas, él decía que nosotros teníamos que darle las gracias al espíritu por haber estado ahí. Y eran espíritus negativos. Entonces el Panchen Lama me está diciendo, ¿Vas a entrar por esa puerta o no? O sea, ¿Vamos a entrar como grupo por esa puerta a la oscuridad o no? Dice el Panchen Lama que las enfermedades son puertas a la oscuridad. Nosotros lo que tratamos es de eliminar esa puerta y en la medicina moderna pues sacamos el cáncer. No tratamos de ver qué está atrás de esa puerta, qué está atrás de esa señal de que hay algo que está fuera de balance. Y me está diciendo el Panchen Lama, ¿Quieres entrar o no? Bueno, creo que no nos queda más remedio. Entonces voy a abrir el chat, no para que ustedes conversen, pero por si pasa algo súper dramático, no queremos opiniones, no queremos lo que ustedes aprendieron en otro lugar, no queremos saber si ustedes están bostezando o no. Bueno, el chat está abierto para cosas sumamente importantes. Déjenme poner el mantra, que es el de siempre, de por favor Dios ayúdame con mi intención de ver y entender, ¿Ok? Me permiten un segundito, así que yo esto no me lo esperaba hoy. Yo me estoy acordando de hace como dos años, en una noche donde yo dije aquí ya se acabó todo este cuento y todo este juego con la mafia cubana. Y estaba, hice un chat y en ese chat yo estaba brillando tantos colores distintos que en el chat las personas estaban parando y mandándole e-mails a todas sus amistades que por favor vinieran al chat para que me vieran de lo que yo estaba brillando colores. Fue una de las noches peores de mi vida, sin embargo yo estaba brillando, entonces tú dices, eso no tiene sentido, no, no tiene sentido con lo que nosotros sabemos, vamos a aprender más ahora. Ahora, vamos, siguen con el mantra, visualice que hay una puerta delante de ti y que la manigueta de la puerta está en este lado y se abre hacia ti. Abren la puerta y pasan por ahí y esa puerta está delante de ustedes, yo estoy atrás de ustedes, ustedes están en un círculo y la puerta está delante de ustedes donde está ese monstruo insecto. Vamos a entrar a ver qué vemos, porque esta noche es importante. Ok, bueno, esto ya lo sabemos, pero es impresionante verlo. Veo mucha oscuridad, pero básicamente lo que estoy viendo o soy yo o somos muchas personas que están en un estado de shock o un estado de miedo o pánico, casi todos son como niños y son como fragmentos de nuestra alma que pasó un trauma, se separó de nosotros y atravesó esa puerta. O sea, nosotros estamos atravesando la puerta del Brahma Vara, estamos entrando en el infierno, pero el infierno está lleno de fragmentos de nosotros mismos. Nosotros somos la oscuridad. Las partes de nosotros que han sido traumatizadas y que se han fragmentado del ensemblaje de cuerpo y se han ido abajo por su resonancia, por su frecuencia. Entonces, digo, ¿y qué hacemos ahora? Y el Panchen Lama dice, ¿qué quieres hacer? Digo, no, quiero abrir la puerta para que entre luz. Y me está diciendo que la falta de luz no es el problema, el problema es el susto, el miedo, la rabia de esos pedazos, de esos fragmentos de nosotros. Él dice que va a pasar una cosa milagrosa esta noche, que si estamos ahí más o menos abiertos a esto y sin miedo más o menos, que podemos ir y recoger todos los pedazos de nosotros, de nuestros traumas, recogerlos y aceptarlos, porque la razón que están ahí es porque no pudimos tolerar, no pudimos aceptar lo que estaba pasando o lo que nosotros mismos estamos haciendo. Estuvimos haciendo en ese momento. Entonces, ustedes ya están ahí adentro, ve recogiendo, abrazando, montando encima de ti todos los niños, los bebés, los adolescentes. Hasta si tuvieron un accidente de automóvil muy grande y nunca se recuperaron, de verdad, ustedes se fragmentaron emocionalmente. Hay un pedazo de ti ahí abajo, así que puede ser un adulto. Recógenlo, agárrenlo, todo eso es tuyo, 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 tuyo. Agárrenlo. Voy a dejar de hablar unos minutos para que ustedes puedan ir. No tengan miedo. Estos son ustedes, soy yo. Siguen con el mantra, los dos pies en el piso, por favor. Yo acabo de encontrar donde yo me fragmenté, cuando mi papá me quitó de mi mamá. Estábamos parados alante de la puerta, creo que del apartamento de mi mamá. Acabo de encontrar ese pedazo. Pero no tienen ustedes que reconocer el trauma, nada más que tienen que reconocer que hay un pedazo de ti ahí. De distintas edades y tamaños y agarrarlo. Y le dije, ¿cuál va a ser el milagro? Le digo el Pancho Lama, dice, el milagro va a ser que ustedes lo van a integrar sin tener que pasar trabajo, sin tener que procesar, sencillamente, milagrosamente, van a integrar algo que ustedes están aceptando. De que hay un pedazo de ti que te falta y que está ahí. Porque tú no podías con ese trauma. Y cambien el mantra, por favor, Dios, ayúdame con mi intención de aceptar. Ahora yo estoy viendo partes de mí como adulta, donde hice cosas que no quiero ni acordarme de eso. Y por eso nos fragmentamos, porque no lo toleramos. Gracias. 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 Pregunté. ¿Qué tenía esto que ver con la clase de chamanismo? Como soy tan rígida. Y, es verdad, el Panchalama dice que los chamanes, muchos de ellos tradicionalmente, bajan al infierno a buscar el fragmento que te pasa para volvértelo a integrar. Es verdad. Se llama Soul Retrieval en inglés. ¿Lo pudiste ver todo, Johncito? Voy a poner cómo se llama esto que acabamos de hacer. Soul Retrieval. Es reclamar el alma. Sí, yo también siento una pesadez, como que tengo que aceptar cosas que no quise aceptar y por eso parte de mí se fragmentó. Sí, yo también siento una pesadilla. Sí, yo también siento una pesadilla. Ahora veo que hay un espíritu negativo que nosotros diríamos un espíritu negativo todavía pegado a varios de los fragmentos, pero ese espíritu está muy cariñoso con el fragmento, como que cuidó ese fragmento y creo que por eso el chamán Arhuaco dijo que había que darle las gracias. Así que mira a ver si ustedes también ven esos espíritus color negro, ahí como extendiendo la mano, como cuidando ese bebé, ese niño que fuiste, tú a los cuatro años, lo que fuera. Gracias. 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 Y los demás están muy calladitos. Es un poquito pesado. Como un corredor oscuro, así mismo. Sí, 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 yo me siento con una pesadez ahora también. Sí, yo me siento con la culpabilidad de los fragmentos donde yo fui la que me porté mal, pero no era tolerable para mí. Acuérdense que soy víctima de control de mente. Hice muchas cosas que yo nunca lo hubiera hecho, pero lo hice. Bajo control de mente, pero lo hice. Y siento la pesadez eso ahora. Gracias. 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 Me está en el panchamá, está pegado aquí y está cogiendo el mouse y el teclado para escribir algo a ustedes. Le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, dile que esta es la última clase de chamanismo. Ok, y ¿por qué? Creo que él tiene razón. Me dijo, porque todo lo que tú enseñas es chamanismo. Todo lo que estás enseñando es chamanismo, budismo, lo galáctico. Todo. No hay que limitarlo a la clase. Así que esta es la última clase. No es la última del tercer ojo. Interesante. Y creo que también se quitó otro amarre del santo grial entre el plexo solar y el chakra corazón. y es esos filamentos en el Milky Way vía lactea, creo que se dice en español. Siempre me cuesta mucho trabajo. Esta tiene filamentos color oro que están saliendo. No sé Janet lo que es eso. Otro no tengo ni idea. Si me si me llega te lo digo, pero no. O sea, algo lo que nosotros estamos haciendo es estimulado por esa presencia que la ciencia está notando más ahora o nosotros estamos estimulando esa presencia en el centro del Milky Way o las dos cosas. Sí, esos espíritus que estaban cuidando enseguida que yo le di las gracias de uno hizo así y fue caminando hacia atrás de espalda de frente de mí interesante la imaginación durante el tiempo del renacimiento decían que era una una dimensión así que no rechaces tu imaginación Margarita usa tu imaginación como lo estás usando pero acéptalo y disfrútalo no, no es fácil porque si el fragmento todavía estaba ahí era porque había parte de nosotros que no estaba listo que no estaba listo para aceptar eso que pasó o eso que hicimos o eso que presenciamos Margarita muy bien llorando acepta tu imaginación como psiquismo ay Dios hay Dios ay Dios ok hice los horóscopos de esta semana interesante hablé lo del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y diagnostiqué el Hijo y el Espíritu Santo creo que de todo el mundo de los doce signos sí sentimientos de nostalgia y culpa es pesado voy a preguntarle a este que dice que es tan fácil la cosa no sé dice el Pancho Lama que va a ser muy difícil tumbarnos después de estas integraciones muy difícil tumbarnos ni noticias ni acontecimientos ni personas ni hechizos va a ser difícil tumbarnos porque no vamos a tener todos esos huecos de cosas que nos faltaban no yo recogí partes de mía de adulta no eran todos niñitos ok entonces esta es la última clase de chamanismo y no sé si vieron pero en YouTube ya pusimos ya pusimos todos los experimentos del corazón hay hay tanta información en cada uno de ellos que deben recomendarlo a las personas para que tengan esa información y ustedes si no vieron no tomaron esas clases deben tomarlo están de gratis en YouTube si Aaron eso que dijiste de aceptar nuestra oscuridad los mayas dijeron que en la última parte del apocalipsis que los velos se van a caer nosotros íbamos a enfrentarnos a nuestra oscuridad interna y que eso iba a traer mucho desorden porque las personas no estamos acostumbrados y y ese es donde estamos entrando ahora ok en la clase de anoche yo creo que todos ustedes vieron la clase de anoche lo del tercer ojo la información es increíble pero lo que más se me quedó pegado especialmente que leí un resumen de lo que dije yo anoche fue que planeta tierra ha estado invadida dos veces del inframundo de seres del inframundo totalmente invadido y que eso se borró de la memoria humana y para mí el accidente del petróleo en el golfo de méxico cuando se abrió ese hueco que no lo podían cerrar ellos rompieron el bramavara de planeta tierra y yo podía ver porque tú sabes que tenían cámaras ahí yo podía ver seres saliendo de ese hueco que eran seres como medios transparentes largos flacos que salían así por ahí y yo creo que la mancha negra de Venezuela que yo la encontré también en Miami Beach y están en varios otros países tiene es donde han abierto huecos muy grandes muy profundos en la tierra pero no sé por qué me acordé de eso hoy y me pegó duro la cuestión de que hemos estado invadidos dos veces y ni nos acordamos María tú puedes volver cuando tú quieras yo no sé si yo terminé tampoco que si estamos estamos graduados de muchas cosas pero tienes razón que yo enseño más y más el balance de los elementos y todas esas cosas que son chamanismo y es verdad que esto es chamanismo porque los chamanes no todos ellos pero antes si tú estabas metida en la nueva era y tú tenías un trauma muy grande pues te buscabas un chaman a que hiciera una ceremonia bajar al inframundo que quiere decir pasar por esa puerta y buscaba el fragmento de tu alma lo traía y te lo volvía a poner y tú estabas más completa eso lo acabamos de hacer ahora lo que pasa es que cada uno de nosotros recogimos varios fragmentos y nosotros fuimos los chamanes que lo hicimos y fue súper fácil no, no pregunté eso este, la mándame un, una un email no le pregunté ay Dios ok, entonces voy a vamos a terminar muchas cosas vamos con muchas cosas entonces me despido nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima